Ahora ya no es el final La vida acaba de empezar No somos mayores, solo diferentes El mundo se abre a nosotros Permite pueda suceder Otra parte de tu historia No termina al envejecer No somos mayores, solo diferentes Buenas noches y bienvenidos a este programa de No Somos Mayores Como siempre, muchas gracias por estar ahí Gracias por compartir con nosotros esta casi horita Estos 50 minutos Por abrirnos sus puertas Sentarnos, dejar que nos sentemos junto a ustedes Al colarcito del sofá Y bueno, muchas, muchas gracias por estar ahí Y bueno, como siempre, pues dar Presentar a los compañeros que hacen posible un programa En primer lugar, Ina Molina Ina, buenas noches Hola, buenas noches compañeros ¿Qué tal? Ya fuera de carnavales ¿Cómo va todo? Ya fuera de carnavales, ya en primavera Con ilusión, escribiendo, leyendo Preparando nuestros programas de esta casa Con mucho gusto y ilusión Y Paco, Javier Montesdeo Sí, sí, primavera Parrandero de Pro ¿Cómo han terminado los carnavales? Fantástico Con nuestra inveterada costumbre De dar serenatas a las mujeres en los palcores ¡Ay, qué bonito! Sí, sí Hay costumbres que son muy... Moleros y rancheras Que son muy hermosos, ¿no? Paseamos para que la gente nos escuche Y, Ina, que somos trovadores Es trovadores Eso me gusta Ina, ¿qué invitada nos estáis esta noche? Pues una invitada que me hace muchísima ilusión Que esté con nosotros Es Soli Montesdeoca, Meneses Es una mujer activa, dinámica Con un espíritu juvenil envidiable Yo quiero ser como ella Ha trabajado en muchas cosas Es incansable Y se ha jubilado Porque le ha llegado a la edad de la jubilación Pero no se ha jubilado De lo que nunca hay que jubilarse De la vida Sigue activa Sigue haciendo muchas cosas Y tiene muchísimas historias que contarnos Que nos va a hacer la entrevista cortísima Y muy amena Pues entonces Vamos a ver si les parece Correcto Saben que hacemos un pequeñito alto Pero ni se muevan del sofá Que no les da tiempo ni hacer ningún pis Que ahora mismo estamos con ustedes El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad Tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz Estaminal no necesita ninguna instalación especial Es autoinstalable Y no consume electricidad Diga basta al excesivo consumo de electricidad Y llamenos al 928-481-249 Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad Estaminal Estaminal su seguro de ahorro Pues como ya nos dijo Ina hace un momento Esta noche está con nosotros Soledad Montes de Oca Ya verán, es todo un personaje Soli, perdón Buenas noches Gracias por venir hoy a compartir con nosotros este ratito La verdad que no sé cómo presentarte Porque primero trabajadora Bueno, nosotros en esa época hemos hecho, yo que sé, 40.000 profesiones, ¿no? Desde camarera, de piso a, yo que sé, pasando De niños mirando enfermos, de todo Pero tu verdadera, tu verdadera pasión, lo que realmente a ti te ha llenado siempre es La radioafición, ser radioaficionada La radio Hacer radio, radioaficionada Y en la banda pirata Ahí es donde empezaste tú En la banda pirata que era, no era legal pero tampoco estaba penalizada Entonces esa era la cuna, la cuna de los buenos radioaficionados Ahí es donde se aprendía a hacer radio A mí me llegó un día un walkie en la mano Y yo oía voces y decía, me escucha, me escucha, cambio, cambio, me escucha, me escucha, cambio, cambio Como las novatas, ¿no? Y entonces empezaron a decirme, mira que así no se es Hay que pedir entrada, se dice break, que es la entrada Nosotros decimos QRX ¿Qué quiere decir? Espera, espera La escucha Y luego nosotros decimos, bueno, hay un break en frecuencia Le damos entrada a la estación 27 Chalibra 1 y da 9 con QR a Maribel Aclaro lo de Maribel Era la banda pirata Yo salía en todas las radios del barrio Y entonces en la tienda yo oía a decir Hay una tal Maribel, una tal Maribel que me tiene que sale por todas Y yo miraba así, me hacía la loca Porque yo no, yo me llamaba Soli Entonces yo no era O sea que si en tu barrio dicen Maribel Ah, sí Bueno, me linchan Me linchan Y bueno, ahí empezó mi vida Empecé con un walkie con pila Luego unos compañeros me empezaron a traer frecuencia Que son unos cristales que están ahí Que es transmisión y recesión Porque los walkies nada más que traían una frecuencia Empecé a escuchar, a escuchar Luego me decía, mira, no vas a ganar para pila Cómprate una fuente de alimentación Ellos me ayudaron Mira, coge una verguilla Como decimos los canarios Y la amarras a la punta de la línea de tender Y tú verás como se oye Claro, después estaban las estacionarias Que había que estar en la frecuencia exacta Cómprate un medidor de estacionario Porque si no se te quema la emisora Y así empecé, empecé, empecé Y luego un día fui a la feria del Atlantico La famosa feria Y los radioaficionados no pagaban Entonces yo le dije, yo soy radioaficionada Dice, a ver la licencia Digo, yo soy de la banda de 11 metros Dice, no, usted es pirata Digo, ay, yo soy pirata Ah, ¿y qué hay que hacer? Dice, vamos a sacarse la licencia ¿Y dónde es? En la URE En la escalerita En radioaficionados españoles Digo, vale, el año que viene vengo con la licencia A mí me picó de tal manera Que me fui a la URE Yo salí a trabajar Las clases eran de 9 a 11 Me llevaban los compañeros Un día me llevaban uno con un Mercedes El otro día uno con un SEA La gente decía, esta muchacha tiene muchas relaciones Porque cada día la viene a buscar un coche nuevo Y no sabía que era mi trabajo Claro, claro Iba a estudiar Y luego también Morse Porque era obligatorio En la época mía empezó a obligatorio Tenía que estudiar Morse Pues estudié Morse Me fui a examinar Donde está la policía municipal Por donde estaba ante los paracaidistas Ah, sí, en la Reolla En la Reolla Y aprobé, por supuesto Por supuestísimo que aprobé Y con una anécdota Le cuento que yo tenía el examen en la mano Y como era una chicharra que hacía Buu, 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 buu De la Segunda Guerra Mundial Porque el Morse consiste en 5 rayas y en 5 puntos Y no se pueden repetir Ahí está todo Los números son rayas Y las letras son puntos y rayas Y entonces cogí el examen Lo puse así Para todos los colegas que estaban detrás Que eran de mi grupo Porque yo era presidenta de la asociación 27 Charlie Bravo Que era de la banda ciudadana 27, eh Por la frecuencia Y Charlie Bravo es la C de ciudadana Y Charlie de... O sea, de su edad En inglés, al revés Porque yo por ahí hablo con el código Buu Yo no hablo con el código normal que tenemos Sino la A se llama Alfa La B se llama Bravo La C se llama Charlie Y bueno A partir de eso Me examiné, aprobé Me dijo el profesor Señora, usted sabe lo que está haciendo Y le digo ¿Qué estoy haciendo yo? Hoy, así es sin querer ¿Qué estoy haciendo? Dice, ¿Usted no se da cuenta que se están copiando los datos? Digo, es que yo tengo falta de vista y no estoy muy segura Que solidaria, eh Y todos los que pudieron se copiaron Y aprobaron los que se copiaron Porque yo tenía las 25 preguntas aprobadas Y no quería preguntarte Sí, Soli, cariño Yo quiero preguntarte Por alguna anécdota De ese mundillo Porque en aquella época Ser radioaficionado Era una cosa súper importante Porque ustedes ayudaron en incendios Sí, pero era pirata, eh Bueno, lo que fuera Pero se enteraban de las cosas En los rallies que retransmitían Todas esas cosas Cuéntanos alguna anécdota graciosa, curiosa De las que nos has contado Bueno Para nuestros telespectadores Nosotros trabajábamos para el rally del corte inglés Éramos comunicaciones Entonces estaban los cronómetros Los cronometradores Los que dábamos el minuto de salida Una anécdota tengo Que el alcalde de Las Palmas Juan Rodríguez Doreste Estaban haciendo nosotras un camelo roa Que es rally de tierra Estaba al lado mío Dando yo el minuto de salida de estos coches Eso es una anécdota importante Porque ese fue un alcalde maravilloso Que yo lo adoraba E incluso cuando falleció Fui al ayuntamiento Y puse mis palabritas hacia él En el libro de visita Luego también Hacíamos cacería del zorro La cacería del zorro Coinsistía en poner un coche Con una señal Una radio baliza En un punto Que nadie sabía dónde Decía en el extrarradio tal Hacían un círculo Entonces salíamos desde un punto En busca del zorro A ver, claro, teníamos la emisora en el coche Y se oía la señal cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Entonces una vez uno lo escondió En los giles Y había muchos coches por las torres Y otro por los giles Y estaba el cuartel Manuel Lodi De la Marina Entonces nosotros Para decirle a los otros Que habíamos encontrado al zorro Al coche que estaba con la señal Le hacíamos con las luces así Pero no sabíamos qué es lo que pasaba Si no, claro, ellos nos contestaban Que sí Cuando íbamos bajando los giles Nos encontramos un montón de policías Con un montón de perros Y nosotros decían ¿Qué pasa? Dicen Paren, pare Paren aquí Paren, pare No se muevan No se muevan No abran la puerta No abran el porta-auto Quieto, quieto Nosotros así Dicen ¿Qué están haciendo ustedes? Nosotros somos radio aficionados Estamos haciendo la cacería del zorro Que consiste en lo que ya acabo de decir Empezó a pedir documentación Pero no se mueven del coche Fueron al otro coche Y los perros mirándonos así Fueron al otro coche Empezaron a mirar Y nadie tenía antecedentes penales Y luego cuando ella vio Que era una cacería del zorro Dice Ustedes no saben la que han armado Y que hemos hecho No le voy a contar No le voy a contar No le voy a contar Porque era la época Era la época de cuando el empayá Y todo eso Pero claro Nosotros íbamos a lo que íbamos Perdón, ¿cuál es tu indicativo? Eco Alfa 8 Bravo Unión Alfa Yo tengo la licencia máxima Empecé por la Charlie Por la C La B no me interesaba Porque era nada más Que la banda de 10 metros Yo quería coger más frecuencia Y entonces No se ve Y entonces había que pasar primero por la C Para obtenerla Y yo tengo la licencia que tiene hoy Su Majestad El Rey Juan Carlos Yo llegué a hablar con él En la banda pirata La mal llamada banda pirata Él se hacía llamar por Barón Rojo Sí Y había una regla sagrada Ahí todo el mundo se tuteaba Aunque fuera el rey Sí Había que tutearse No se hablaba ni de política Ni de religión Ni de raza Todo el mundo éramos iguales Y somos la banda de los radioaficionados A la de 11 metros Solucionamos muchos problemas Estábamos haciendo radio Y nos decía uno de Tenerife Oye que en Gran Canaria Y en la cumbre hay un incendio Que lo estamos viendo ¿En qué sitio? Pues en la zona tal Y llamábamos Y entonces iban los bomberos Y aquí no se había enterado nadie Que estaba el incendio De todas formas Como tampoco tenía bastante con eso O sea Tú siempre has sido como Digo, sería un culo inquieto, ¿no? Por decirlo así Un día dice Y dije Algo tengo que hacer Me sobra tiempo Sí, te sobra tiempo Y te vas Y te apuntas Bueno, me dijiste que querías hacer cocina, ¿no? Y vas para apuntarte a cocina En la UPE UPE La Universidad Popular La Universidad Popular Me fui a apuntar a un curso de cocina No había plaza Dice, aquí no hay nada más que para baile Y digo, bueno Eso mismo Bueno, pues Vos vas a ocupar el tiempo Siempre Después de salir de trabajar Pues me iba A baile Empecé con las novatas Porque no sabía Pero Yo me quedaba con la copla Porque yo soy un poquillo Siempre bailaía, ¿no? Y yo me quedaba mirando Para los pies de todos Para los pies de todas Y un día le dije Señor Yo me, porque la clase nuestra Era primero y después de las otras Enseño Usted me deja Quedarme a la clase de las otras Para yo mirar Dice Sí, mujer Tú te quedas ahí quietita Y ya está Y nada, yo mirando, mirando, mirando Un día Estaba la clase de La segunda clase Y una no sabía un baile Y yo me levanto sin No tenía permiso Pero Si yo soy así Me levanto y digo Mira, esto es así, 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 así Y se queda la señora mirando para mí Dice, pues mira, pues pásate a la segunda clase Es que tú lo sabes todo Y me pasé a la segunda clase Y dejé de ser novata Y luego ya Pero también aprendió timple, guitarra Hice curso de guitarra con la Universidad Popular Viajamos a la Isla del Hierro A la bajada de la Virgen de los Reyes Estuvimos con Maestro Eloy El gran artesano y su señora Estuvimos en la bajada de la Virgen de las Nieves En la Palma Estuvimos 15 días Y nos llevamos guagua, comida, chofe Nos gozamos toda la historia de los enanos Cómo son los enanos, cómo se visten Que no se puede decir porque es un secreto Eso no se puede decir Porque yo conozco a un enano que me explicó todo Y se vistió pero no se puede decir Eso es sagrado Eso hay que tenerlo sagrado Eso es el secreto mejor que el de la Fórmula de la Guadalajara Luego nos fuimos a recorrer toda la isla Tocó la casualidad que fueron los herreños Y como llevamos comida Porque la isla tenía 12.500 habitantes Pues nosotros llevamos comida por un batallón Y ya como nos veníamos Dicen, vamos a hacer una paella Tenemos sardinas, más mejillones, salchichas, de todo Arroz de una clase, arroz de la otra, no importa Hicimos un fuego, sacaron una perola enorme Y hizo una paella Dándole paella y metiendo latas Y metiendo latas de cosas Que comió toda la restinga Toda la playa Toda la playa Es que es tan interesante Te gusta oírla Tú ves que eres muy inquieta Y tienes muchas aficiones Y además apoyas a la gente que hace cosas Que eso es muy importante Porque con nosotros vas a todos los recitales poéticos A las exposiciones de pintura Soy una gran lectora Me encanta la poesía y leer Me encanta leer Y le encanta la playa de las canteras Me dicen que soy Hay que nombrar la playa de las canteras Me dicen de broma que soy La concejala de la playa de las canteras Porque todas las fotos que yo colgo en Facebook Son de mi playa de las canteras Porque la playa de las canteras Tiene magia Tiene un encanto Que cada día es distinto Cada puesta de sol Es distinta Y es una joya Que tenemos que valorar Cuidar Y querer Amarla Porque es una joya Que mucha gente Dice Me voy para el sur Y yo me pongo a pensar Pero si tienes esta joya aquí Bueno Siete kilómetros de playa Para caminar por la avenida Sin contaminación Bandera azul Cruz Roja Tienes de todo Pero es que parece que cuando tienes una cosa bonita al lado no la valoras Suele pasar Pero a mi no me pasa eso Yo a lo mejor esta vez iba caminando Y estaba donde está el agua Que la gente se va a lavar los pies Hay que quitarse la arena Los pies solos Había una paloma Y la palomita estaba así bebiendo agua Pues yo saqué la foto con la palomita Otra vez estaba la paloma de pie Cogiendo la gota de agua que salía Le saqué Esas son las fotos que yo saco Sí Las cosas que la gente no le da importancia Claro Que en un momento no Y no son fotógrafos Además Sonidas activas Que me gustan la naturaleza Me gustan las cosas que la gente no valora Cualquier tontería Le saco una foto Claro Y luego la uso Si la saco Es activa Ella se ha incorporado a todas las nuevas tecnologías ¿Verdad? Que tu nieto te enseñó a utilizar el ordenador El Facebook Yo tengo 77 años Pero tengo WhatsApp Tengo móvil Tengo tablet Tengo ordenador Y tengo hermano Un hermano en Colombia Y un hijo en Ecuador Y yo hablo con ellos por videoconferencia Y como aprendí Bueno Un día mi hija dice Que mi madre voy a comprarle un móvil Para que se quite ese viejo Yo esto no lo entiendo Que eso fácil mami Que tu hermanita que ni se que Y empecé y pa 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 Y entonces un día digo Mira y ahora como puedo yo hablar con tu hermano Y dice Ah nada yo te compro otro Y ta 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 Para el día de la madre Me compran un ordenador Y me meto, me meto, me meto Empiezo a descubrir unos mundos Que unos mundos Porque eso no hay No tiene Es como la numeración No tiene final Y empiezo a investigar Las calles de Las Palmas Porque la calle se llama así Voy cogiendo la zona del puerto Después voy cogiendo la caravanera Todos los canarios ilustres En fin De todo Eso es sacarle partido a internet Eso es sacarle partido a las cosas Porque otra gente tiene el ordenador Y siempre se pone a mirar lo mismo En fin, no voy a decir ni que Pero bueno Yo estoy en muchos grupos Los saludo por la mañana Las personas más queridas Más allegadas Y quedan saludadas Yo después no me voy a Facebook A volver Papá 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 No A mí eso no me va A mí lo que me gusta Facebook Es porque hay muchas plumas Yo digo plumas a los buenos escritores Y a los que tampoco son escritores Pero Hay mucha gente que tiene intención Hay psicólogos Hay gente que da rehabilitación Hay un señor que tuvo una infancia horrorosa De drogas y borralleras Y todas esas cosas Pues ahora resulta que da consejos Y hacen unos escritos preciosos Preciosos, preciosos Después está Feluca Feluca Doreste Que esa mujer es Es un amor también Es incansable Yo la adoro La adoro Porque Está todo el día escribiendo Hablando de su Venezuela querida Que yo también estuve en Venezuela Y estuve en Cuba Que fuimos con la Universidad Popular Estuvimos 15 días en Cuba Pues El programa Es que hace ya un ratito Que me dijeron ya Que fuésemos cortando La verdad que Hemos llegado al final de la entrevista Pero Para dos no Y para tres y para cuatro programas Si queda Así que Es la excusa perfecta Para que otro día nos venga a acompañar No sigas contando cosas que has estado haciendo De tu experiencia Tus proyectos y todo eso Y bueno Darte muchas muchas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Y gracias a Ina Que es una gran amiga Que la quiero mucho Y gracias a todos Porque son familia Estamos metidos en familia Todos los que estamos aquí Así que Si Dios quiere Nos veremos prontito otra vez Cuando usted lo quiera Muy bien Encantada Ha sido un placer Gracias Buenos días Y a todos ustedes saben Hacemos un pequeñito alto Y ahora mismo estamos con ustedes hasta ahora El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad Tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz Estaminal no necesita ninguna instalación especial Es autoinstalable y no consume electricidad Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249 Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad Estaminal su seguro de ahorro ¿Qué les decía? Se nos ha hecho corta la entrevista Y tendrá que venir de nuevo Lo que será un placer para nosotros ¿Verdad? Además Enhorabuena Y además Quiero dar enhorabuena Por dos expresiones muy canarias Verguilla y leña Es nuestro léxico canario Que no debemos nunca olvidar En mi casa se decía así también Y ahora ¿Dónde nos lleva Paco, Javier? Vamos a ver Vamos a escuchar canciones hermosas En canciones en el recuerdo Vamos a escuchar Como cada quince días Midnight sound Que además parece que pega muy bien Un año de amor Que también podría perfectamente asociarse a una noche de amor ¿Por qué no? También Vale Vamos a escucharla a ver Vamos a escucharla 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 Y descubrirás Que los días son eternos Y vacíos En mí Y de noche Y de noche Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás Nuestros días felices Recordarás Recordarás El sabor de mis besos Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa? Un año de amor ¿Qué significa? Un año de amor Te has parado Te has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas No recuperarás No recuperarás Los momentos felices Que te hicieron vivir Y de noche Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás Recordarás Nuestros días felices Recordarás Recordarás El sabor de mis besos Y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. El ahorrador de electricidad estamina tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional. Estaminal le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15% hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte a la economía de su negocio. Pidanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía estamina, la solución a sucesivo consumo energético. Recuerde, ahorré de un 15% a un 35% de su factura de electricidad. Qué bonitos los sonidos de la noche, que a mí me recuerdan algunas canciones que a veces canto con los amigos. Una noche a ti ya nos conocimos junto al lago azul de la cara. Permíteme que... Se nos va a poner romántico y todo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Como le des cancha... Claro, están terminaditos los carnavales. Claro, lo tiene fresquita las letras, las melodías. Hermoso. Y ahora, ¿dónde nos vamos, Pedro? Bueno, vamos a la Agenda Cultural en el Recuerdo. Allá por diciembre de 2006 va a haber una exposición de escultura en madera, diferente. También vamos a ver unos cuadros así en el Lieve de Susana Requena. Requena, Requiejo. Requena, Requena. Se hizo en La Palmita, La Palmita en la sala de exposiciones que tenía la universidad. Digo que tenía, bueno, y tiene todavía, pero bueno, está cerrada desde hace ya tiempo. Sí, qué lástima. Bueno. Ay, me da una pena cuando cierran. Eso sí quedaría para hacer unos cuantos programas más de la universidad. ¿Verdad? Entonces, si les parece bien, vamos a ver. Vamos allá. Gracias. 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 La palabra del artista queda resumida así. Con esta exposición quiero hacer una muestra de las dos vertientes de mi trabajo. Por un lado la parte creativa y por otro el trabajo por encargo. Del trabajo por encargo presento las medallas. La numismática tiene como finalidad conmemorar un evento o una personalidad. De la parte creativa hay dos momentos que he vivido en dos alas. Por un lado está la escultura de bulto redondo y por otro lado están las fotografías con mi autorretrato. La conexión entre las obras de estas dos alas es el pecho como tótem de la mujer. La diferencia entre unos y otros es que los pechos de las esculturas, a pesar de tornar mi pecho como referencia, son pechos universales. Y las fotos son autorretratos que parten de mi autorretrato escultura. Es el paso del universo al yo. El germen de las esculturas de bulto redondo está en la prehistoria. Las fotos son la materialización de un ejercicio de expresión espiritual, de identificación con mi yo. Ideadas y puestas en escena por Manuel Goico Echea y Tera Morós. Música 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 El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad, tras haberse instalado en miles de electricidad, tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Música 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 Muy original. Algún salido que le va bien, ¿no? Bueno. Salido. Sin malos, sin malos. Y ahora, ¿dónde nos llevas? Nos llevo gustosamente con nuestro amigo Paco Lescano y su cámara de bolsillo, que hoy nos dice que le gusta callejear. 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 Le gusta callejear. Vamos a ver cómo callejea Paco. Me gusta callejear cámara en mano, atento a lo que pocos miran y menos ven. Calle de los jacobinos, de cualquier parte, que al principio me pareció anodina, hasta que llamó mi atención una pequeña protuberancia sobre la pared tras la esquina superior derecha de una contraventana abierta. De lejos, me pareció que estaba mirando una chapuza de mambostero o un descuido. Pero a golpes de zoom, lo que a primera vista me parecía una simple patata, se definió como un rostro de mujer. ¿De quién? ¿De una madre, una esposa, de un amor terminado en tragedia? Volví la mirada hacia mi izquierda, donde dos máscaras trágicas pretendieron explicarme el enigma. Pero no comprendí su lenguaje. Seguí mi camino sin rumbo determinado. Me detuve en el jardín municipal para una vez más recrearme contemplando a la dama blanca tallada en alabastro. Pero esta es una historia que ya contaré otro día. Bueno, yo siempre he dicho que la curiosidad es un signo de inteligencia. Y el maestro Lescano aquí se pregunta ¿Quién será esa persona que tiene la cara ahí en esa fachada, ese relieve? ¿Quién serán esas máscaras? ¿Quién será, por último, esa escultura de alabastro? ¿Quién representa? ¿Qué habrá sido de esas vidas, verdad? Es casi, casi el comienzo de una obra literaria. Y además son cosas que solamente se le pone a ocurrir a Paco Lescano. Sí, sí, él ve cosas donde no las vemos. Exactamente, sí, donde siempre no las vemos. ¿Y ahora Paco Javier? Inteligencia también es ser crítico. Y ser crítico a veces, como lo es Antonio Raluy, que en este nuestro mundo hoy nos va a hablar algo así de problemas de la iglesia. Tiene unos cuantos problemas de la iglesia. Hay unos cuantos, sí. Algunos por resolver. Sí, sí. Y ellos tienen más todavía. Efectivamente. En mi charla anterior, mis amigos, que hablaba de este rebotallo político que hay en nuestra nación, sin embargo, hay otro problema mundial que nos toca muy de cerca y que no es precisamente político. O dicho de otra forma, es de política religiosa. Me explico. La iglesia está viviendo un momento, la iglesia católica, está viviendo un momento de auténtica ebullición. Es una caldera que malamente se está manteniendo para no estallar por mil razones, pero que a la postre tiene que ver, como siempre, con la condición humana. Los textos que aluden, sobre todo al Nuevo Testamento, no dicen que yo sepa, de manera tajante, de manera contundente, que el maestro, cuando eligió a sus discípulos, les pusiera como condición que fueran solteros, o que fueran divorciados, o que fueran... Hombre, por supuesto que se entiende que les pidió que le siguieran y dejaran todo lo que tenían por allí, ¿no? Empezando por la familia. Pero con todo y eso, eran padres de familia, eran abuelos, eran hermanos unos de otros, y la cosa se podía llevar, ¿no? ¿Qué ocurre actualmente con los componentes de la iglesia católica? Hablamos de dos segmentos, seglares y ordenados, o religiosos, o como quieras llamarle, ¿no? Ahora mismo hay otro escándalo que ha tenido que afrontar el actual papa, un papa argentino, papa latino, lo cual nos acerca mucho a nosotros por el habla y por muchas razones, y ha tenido que tomar una decisión que yo jamás, en la edad que tengo, y tengo unos cuantos años, había escuchado ni nada que se le parezca, que es coger a un cardenal y convertirlo en un ciudadano moriente y corriente en función de una expulsión dictada por él por supuestos y probados, al parecer, problemas relacionados con abusos a menores, abusos sexuales a menores. si se fijan bien y pasan la vista por cualquier periódico, la cosa está que arde en destapar historias de este tipo, ¿no? con monjas, con antiguos alumnos, con monaguillos, con qué sé yo. Y yo voy a un razonamiento y lo comparto con ustedes. ¿por qué no se plantea ya de una vez por parte del Vaticano lo que pudiéramos denominar matrimonio opcional? ¿Qué quiero decir con matrimonio opcional? Pues ya lo dicen las dos palabras. Usted, si quiere, cásese. Y así, a lo mejor, evita ciertas tentaciones de la carne. Si se siente bien con su cumplimiento, como célibe, pues, bueno, pues mire, pues siga usted, hombre, que así tiene más tiempo. Pero, si no es así, yo sé por mi propia experiencia lo que supone el autocontrol sexual en un heterosexual, valga la redundancia de palabrejas, ¿no? La cosa no es sencilla. ¿Ustedes se imaginan a un sacerdote que se pasa el día confesando y después se va a la casa él solo porque vive solo y además es soltero? Pues lo que le digo siempre, Juan Luis siempre es bastante ácido, ¿no? Él hace su exposición y tal, y luego coge puñadito de sal y en mitad de la herida echa un paquete de escueta más, ¿no? De este tema es que hay tanto que decir también, Sí, sí, sí. Tantas versiones y tantas cosas que se van descubriendo cada día. La iglesia, ya la ha hecho este papa, ¿no? Ha funcionado, pero... Pero es verdad que un día en todo el mundo y a la vez la iglesia deberá abrir sus sermones con un perdón a sus feligreses. Quiere decir que el ese debe confesar. Exactamente. Sí, sí. el papa este por lo menos lo ha hecho, ¿no? Todo a la vez, todos a la vez y el mismo día debería ser pedir un perdón público. Histórico. El día del perdón. ¿Histórico el día del perdón? Sí, creo que sí. De pedir perdón. Yo creo que sí. Bueno, y ahora cambiando de tercio nos vamos a Biciclete Salud con nuestro amigo César Acosta que nos va a hablar de las marchas. La bici. ¿Las marchas de la bici o las marchas que... Vamos a itrirla. ¡Gracias! Un saludo cordial desde Bicicleta de Salud dentro de No Somos Mayores. La última vez estuvimos hablando de la parte ya más específica de la bicicleta, de una herramienta que nos va a facilitar el podernos desplazar con nuestra bici sin unos esfuerzos que algunas veces pensamos que nos va a generar. Hablábamos de los cambios, popularmente conocidos como los cambios, dentro del arco ciclista es más conocido como los desarrollos, que está formado por los platos en la parte delantera donde se engrana la cadena y los piñones en la parte trasera donde también engrana la cadena, con un juego de poleas para que estos se puedan mover a un lado, a izquierda o derecha. Podemos encontrarnos bicicletas desde 3, 4 piñones exclusivamente, piñones en la parte trasera y un solo plato en la parte delantera, por tanto nos da un juego de 3 variaciones, de 3 cambios, o también podemos encontrarnos bicicletas de un cierto nivel ya superior que van a 5, a 7, hasta los 12 piñones en la parte trasera, y en la parte delantera puede tener 1, 2 e inclusive hay algunas bicicletas hasta con 3 platos. ¿Qué diferencia hay entre tener 1, 2 o 3 platos o 10 o 5 piñones? Solamente hay un mayor juego y mayor posibilidad de desarrollar nuestra pedalada, que nos sea más sencillo el facilitarnos, el desplazarnos, el superar una cierta pendiente o en el llano poder desarrollar una mayor velocidad. Los platos que van en la parte delantera suelen ser o 1 o 2, es lo más típico, 1 y 2 las bicicletas más o menos de cierto nivel suelen tener, ya las que son de cierta competición por decirlo de una manera, suelen tener un solo plato, hablando de bicicletas de montaña, que son estas bicicletas de las ruedas gruesas, en carretera pueden tener, en la bicicleta de carretera, que son las ruedas muy delgaditas, pues deben tener 2 platos, y en la parte trasera, las de montaña pueden llegar a tener 10, 11 piñones, los mismos que la carretera, que pueden llegar hasta los 12 piñones, lo que pasa es que la combinación, la multiplicación de los piñones por los platos, pues da muchas más posibilidades, 24 piñones, 24 cambios o 12 cambios exclusivamente. La utilidad de una o de otra es el facilitarnos la subida, el desplazarnos y la pendiente. Los piñones atrás pueden tener desde el número de dientes, que va en 11 dientes, la más pequeña, el piñón más pequeño puede tener unos 11 dientes, hasta el más grande, que puede llegar hasta 50 dientes. Si tiene muchos dientes detrás, significa que hay que pedalear más, hay que dar más revoluciones a nuestras piernas, pero nos es más sencillo mover las piernas y desplazar la bicicleta, sobre todo cuando hablamos de pendientes. Cuando tienes menos piñones detrás, significa que hay que dar menos pedaladas, pero hay que hacer más fuerza, pero avanzamos mucho más. Claro, viene ahí, viene la combinación, sería uno lógico de pensar, bueno, pues voy siempre con el piñón más pequeñito, como avanzo mucho más, pues el recorrido va a ser más corto, pero claro, está la gravedad, que esa es la gran enemiga que tenemos, y las pendientes. En una pendiente, lógicamente, no podemos ir con un piñón chiquitito, porque no vamos a poderlo mover, porque hay que hacer un esfuerzo sobre el pedal para que se mueva y ejerza el movimiento a la rueda. La próxima semana ya veremos cuál y en qué momento debemos utilizar el número de dientes atrás, el número de piñones que más nos interesa, dependiendo de la cuesta, y cómo utilizarlo. Y si viene una bajada o un llano, pues será la cosa más sencilla, atendiendo al número de dientes que tendrá el plató delantero. Nada más por esta semana, nos vemos la próxima semana en No Somos Mayores y La Bicicleta y Salud. Pues yo siempre les digo, apunten bien estos pequeños consejitos, porque no es lo mismo cuando tú vas de paseo, que vas, por ejemplo, por la vía marítima y vas paseando, esa marcha, que es una marcha lenta y suave, donde das un par de pedaladas y te dejas ir, que cuando ya quieres hacer un poquito más de ejercicio, y entonces está bien que sigamos los consejitos de César. De menos a más siempre, ¿verdad? ¿Y dónde nos llevas ahora, Ina? Ahora le llevo a En Tu Mente, con nuestro compañero Paco Javier Monteteoca, que hoy nos va a hablar de padres y abuelos. Me imagino que serán estos abuelos. Sí, sí, los papás y los abuelos, sobre todo por motivo del día que ha pasado, el día del padre, que también habría que exponer o por lo menos pensar de forma diferente a como eran los padres de antes, o sea, como son los padres de hoy, las generaciones han evolucionado, creo en este aspecto a mejor, y que ya los padres también proporcionan el cariño y la ternura que en otras épocas se les atribuía solamente la autoridad. Les estaba vedado y era una pena porque perdían ellos esa capacidad de transmitirle al niño, esa oportunidad de transmitirle al niño, de la ternura, de dar amor. Sí, sí, sí. Te vamos a escuchar. Vamos. Hola amigos y amigas de la TAK Televisión. Bueno, en este pequeño apartado de En tu mente que corresponde al programa que ustedes ven y que, como todo el mundo escucha y ve, es No somos mayores. Mayores que tienen que tener en cuenta una estadística, mayores, y me refiero a mayores abuelos, mayores padres, y abuelos, por supuesto, y abuelas, una estadística que tiene que ver con un último dato que pueden sembrar cierta alarma y que es la antítesis de lo que pasaba hace 30 o 40 años. Se calcula que en todo el Estado español, durante el año 2018, se contabilizan entre 17 y 18 denuncias diarias de maltratos de hijos a los padres. Con lo cual nos conduce a que aproximadamente entre el 7 y el 8% de la población de España sufre por parte de los hijos maltrato, ya sea dirigido a los padres o incluso a los abuelos, y en este caso descontamos el maltrato, los insultos y la conducta desafiante que en muchas ocasiones ocurre en las escuelas, en las aulas escolares. Bien, las razones, la causa. Nos movemos en dos extremos. El extremo de maltrato, maltrato de los padres a los hijos, abandono, y actualmente, por lo que se refiere a lo que estamos comentando, al revés, la excesiva superprotección que conduce a comportamientos agresivos hacia los mayores, hacia los padres, por parte de los hijos. Principalmente importa aquellos abuelos, abuelas, aquellos padres y madres consentidores que le consienten todo a los hijos, que es bueno que reciban todo tipo de cariño, por supuesto el cariño se supone, y es obvio, ¿no? Todo tipo de protección para que no perturbe su estado de ánimo y sean felices y no engendre posibles frustraciones. Craso, error, grave equivocación. En este caso, los hijos se comportan con un nivel de exigencia muy superior, muy alto, en el que piden y demandan que se le conceda todo, con una característica que nos lleva a un nombre que en psicología llamamos baja tolerancia a la frustración. Entonces, les estamos acostumbrando a que no tengan un techo, a que no tengan un límite. Ojo con esta circunstancia, porque puede engendrar, puede derivar en trastornos mucho más serios que tienen que ver y que se relacionan y que pueden aparecer en etapas posteriores como en la adolescencia. Seguiremos hablando de esto. Que descansen, que tengan una noche feliz y que tengan en cuenta este consejo referente a los niños, entre comillas, malcriados. Buenas noches. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10% hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial. Es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15% hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte a la economía de su negocio. Pidanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues totalmente de acuerdo con Paco Javier. Hay que reivindicar la figura paterna con esas posibilidades de hacer lo mismo que hacemos las mujeres. Achuchar a los niños, jugar con ellos, demostrarles ternura. Porque eso también es un aprendizaje para la vida. Cambiar los pañales, por supuesto. Sí, que te mire. Que te mire, que te mire, que te mire, que te mire. El padre que no ha ameado a su hijo que no ha cambiado nunca ningún pañal. Pues ya terminamos. El programa por hoy ya se nos fue. Así que, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Y ahora voy a pensar en el próximo. Sí, sí, como siempre, la verdad que es un placer. Así que, contando los días que faltan para el próximo. Efectivamente. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Gracias por aguantarnos una semana más, por soportarnos, por hacer posible que sigamos semana tras semana. Y lo he dicho, muchas gracias. Un beso muy fuerte para todos. Y ya saben, no nos falten, que pasamos listas. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes.